Con trajes típicos, cachipurristas y bandas de paz desfilaron cientos de niñas y niños de parvularia de San Salvador. El desfile se realizó sobre la Diagonal Universitaria Norte hasta llegar al Instituto Nacional de los Deportes. Con este tipo de actividades, el Ministerio de Educación da inicio a las celebraciones del mes de la independencia. Los niños se están desfilando con emoción, con fervor. Los padres de familia los acompañan, que es una cosa muy importante, los acompañan los padres de familia. Tenemos más de 500 docentes y un valor muy importante que este desfile promueve, que es la inclusión. Los pequeños mostraron sus destrezas con sus instrumentos y las cachipurristas también se lucieron frente a las miradas de sus padres y madres que acompañaron a sus hijos en esta fiesta cívica. No, pues algo emocionante, pues gracias a Dios a mi niña le gustó y por un momento pensé que iba a llorar, pero no. Con este tipo de actividades, desde Parvularia se busca inculcar el amor a la patria y sus símbolos. Es así como niños y niñas, así como sus padres de familia, iniciaron la conmemoración de los 198 años de independencia de nuestra patria. Gerardo Hurtado, Cadena, Megavisión.